En respuesta a la tendencia a la baja que se ha presentado esta semana en cuanto a asistentes a vacunarse contra el COVID, se están proporcionando menos dosis de las vacunas en los puntos de vacunación de Tijuana, indicó Juan Pablo Vega Vidal, médico adscrito al Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 y encargado de la vacunación en el Museo del Trompo. Lo ideal es terminarlas en caso de que sea antes del horario, pues lógicamente como aquí jurisdicción está cerca, pues vamos a pedir más biológico, es conforme a la respuesta de la gente. Sí, de inicio estuvo un poco flojo, el día de ayer estuvo más, pero esperemos que venga más gente de la gente que está atrasada de los días que no se ha acudido. Como ejemplo de esto, en el punto antes mencionado se están mandando 4.000 vacunas AstraZeneca y 1.500 Pfizer, a diferencia de hace dos semanas que se mandaban hasta 7.000 AstraZeneca y casi 4.000 Pfizer. Asimismo, señaló que para que se cumpla el deseo latente de la población de que se termine la pandemia, es indispensable la vacunación. Pues aquí va a tener mucho que ver que cubramos 100% en cuanto al esquema de vacunaciones completos, esa es una. Acabaríamos con esto mientras siga la gente que no se vacuna, que no se revacunen, que entonces esto puede seguir. Por su parte, los recién vacunados expresaron que consideran que la pandemia está lejos de acabarse. Pues hasta que hagamos caso, porque mientras no hagamos caso, pues no, nunca se va a acabar esto. Esperemos que muy pronto, porque no sabemos cuándo pueda llegar ese día, que volvamos a llegar a la normalidad. No creo que pronto, porque la gente no entiende que se tienen que venir a vacunar, que tienen que tomar medidas. No, la gente anda en fiestas, anda caminando sin cubrebocas, contaminando gente y no creo que pronto. Yo voy a cinco años, porque apenas estamos comenzando. Verdad, es muy difícil de ver, de atinarle, verdad, pero como anteriormente pensábamos que ya se vio acabar en el primer año y mira, ya estamos en el segundo y sigue. Esta situación de contar con poca afluencia tiene el lado negativo, que es que se atrasa el fin de la pandemia, pero también podría tener su lado positivo, pues según el encargado de la vacunación, esto podría prestarse para que se abra la vacunación a otro sector de la población. Como te comento, esto depende en cuanto a la ofensa de las personas, porque en cuanto empieza a descender, de hecho había números que ya estaban descendiendo de inicio. Valorando en eso, viendo la cantidad de vacunas que tengamos en existencia, pues vamos a tener que reabrir el otro grupo de edad, que sería a 30 años. Con imágenes de Jesús González, informó para Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez. Gracias.